Con la temporada lluviosa, la Ruta 2 que comprende desde el cruce del Liceo Unesco en San Isidro del General hasta Palmares de Daniel Flores, el boulevard se llena de pasto y escombros. Por ello, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó con nueve votos solicitarle al Consejo Nacional de Vialidad que brinde mantenimiento a fin de evitar obstrucciones y que se generen mayores inconvenientes que puedan afectar el paso por la ruta. La propuesta presentada indica que es necesario que el boulevard se encuentre en óptimas condiciones de mantenimiento, así que los regidores esperan que el Consejo de Vialidad trabaje en este tema.